hola bienvenidos a este vídeo en el cual os quiero enseñar cómo hacer para que una aplicación se inicie automáticamente al arrancar un dispositivo con windows 10 o windows 11 así que vamos a ello rápidamente no quiero hacer perder el tiempo copiamos esto que tengo aquí ustedes lo tendrá en la descripción del vídeo abrimos el explorador se van a situar en este rectángulo y van a hacer un clic solo con el botón izquierdo de rato cuando se quede lo que tenga ese recuadro de azul pulsan el botón derecho y le dan a pegar así accedemos a la ruta que yo quiero y pulsamos enter esta ventana la dejamos aquí aparcada un momento sobre el escritorio un espacio en blanco vamos a pulsar con el botón derecho le damos a nuevo acceso directo en la ubicación del elemento vamos a copiar esto que también lo tendrá en la descripción del vídeo y lo van a pegar aquí botón derecho y pegar le dan al siguiente lo que estamos creando es un acceso directo a una carpeta donde están todas nuestras aplicaciones os recomiendo hacer esto y tenerlo para siempre por lo tanto voy a renombrar esta carpeta este acceso directo a la carpeta como aplicaciones le doy a finalizar entramos a esta carpeta y vamos a buscar ahora la aplicación que queremos que se inicie al principio al inicio clic con el botón derecho y crean un acceso directo ahora es acceso directo que hemos creado en el escritorio lo arrastramos con el botón izquierdo hasta la carpeta de inicio que fue la primera que creamos y dejamos apartado y ya estaría todo cuando quieran deshacer esto simplemente se vuelven a esta carpeta y borran el programa que ya no quieran que se inicie al principio espero que les sirva que le haya gustado no haber ido muy despacio y sobre todo haber sido caro muchísimas gracias por la visita un saludo un saludo